Aquí en vivo en Desayunos Informales, desde 1931 es que BG ha estado en la vanguardia investigando siempre de forma científica sobre el exposoma y las necesidades cambiantes que tiene nuestra piel en cada etapa de nuestra vida. Para hablar de esto, para hablar de la importancia de la hidratación de nuestro rostro es que recibimos aquí a la doctora Jimena Pizorno, médica dermatóloga, bienvenida, mucho gusto, y a Catherine Cox, ya una amiga de la casa representante de BG. Un gusto recibirte como siempre. Bueno, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de la hidratación para la salud de nuestra piel? Más allá de que se vea hidratada y que eso nos genera luminosidad y demás, pero a nivel de la salud, ¿por qué es importante que esté hidratada? Bien, la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y una de sus principales funciones es el rol de la barrera, de protegernos contra el medio exterior. Entonces, por ejemplo, siempre estamos expuestos a microorganismos, a bacterias, a virus, a hongos, también a contaminantes del medio o a productos químicos que nos exponemos constantemente. Entonces, que esa piel se mantenga sana, lo que hace es ese rol justamente de barrera de protección. Entonces, la hidratación no tiene solamente la implicancia más estética, digamos, del tema de las arrugas, de la resequedad, sino también funcional. Sí, exactamente. ¿Y qué cosas afectan justamente la hidratación de nuestra piel? Bueno, hay muchas cosas que afectan la piel. Por ejemplo, ahora en el invierno, el clima sobre todo, en realidad tanto los extremos, tanto el frío como el calor, pero ahora, por ejemplo, el invierno lo que hace es que con el clima frío la humedad del ambiente baja, entonces nuestra piel pierde mucho más agua, más líquido. Por ejemplo, también estamos, por ejemplo, las duchas calientes hacen que perdamos la capita de sebo que protege la piel y eso también la deshidrata un poquito más. Y el viento seco también. Todo genera resequedad, irritación. Y después todas las otras cosas del día a día, la alimentación, la hidratación, la radiación ultravioleta, el estrés, todas esas cosas van a influir en la calidad de nuestra piel y así en su función. ¿Tiene algo que ver la edad o el momento de nuestra vida en la que estamos? Sí, porque uno tiene la sensación de que uno va creciendo y que la piel cada vez la tenemos más seca. Sí, cada vez más seca, es real, no es solamente una percepción. Nosotros tenemos glándulas sebáceas que justamente producen ese sebo y con el tiempo estas glándulas van perdiendo un poco su función. Entonces se va generando menos esa película de sebo que protege y a la vez la piel pierde elastina, pierde colágeno, pierde ácido hialurónico. Todas esas cosas le dan un sostén y una hidratación. Y eso con el tiempo se va perdiendo, entonces es real la percepción. Bueno, o sea, se va perdiendo la hidratación, tenemos que tener buena hidratación para cuidar justamente la salud de nuestra piel. ¿Qué cosas tenemos que hacer a nivel de los hábitos o qué activos tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir productos? Bien, a nivel de los hábitos, sobre todo ahora para el invierno, es súper importante los cuidados que tenemos al momento de la ducha, por ejemplo. No utilizar jabones que sean muy agresivos, no utilizar esfoliantes, esponjas. Enseguida que salimos de la ducha es cuando la piel se encuentra más permeable para que la podamos hidratar. Así que ese sería como el momento ideal para los productos hidratantes. Crema sin alcohol. Crema sin alcohol, sí. Y tenemos diferentes tipos de hidratantes que en general los productos que usamos los tienden a combinar. Pero, por ejemplo, tenemos el ácido hialurónico, la niacinamida, la glicerina. Algunos llevan agua y lo retienen en la piel y otros simplemente hacen como una película para que el agua no se evapore por ahí y no perdamos líquido. Y después todo lo que hacemos a nivel de estilo de vida, la hidratación, tomar mucha agua, mantenernos, por ejemplo, ahora cuidarnos también de las temperaturas, siempre que salimos a hacer deportes al frío, todo que la piel esté cuidada, todo lo menos que podamos exponer esa piel al frío, mejor. Bien, y tenemos justamente una excelente combinación de productos que es la fotoprotección y la hidratación de la mano. Exacto. En BG, contamos con lo que es la gama para la hidratación de nuestra piel con mineral 89, que ya es súper conocida, es un clásico, que probablemente todos conozcan o hayan usado algún producto, algún serum, por sobre todo, porque, bueno, justamente esta línea empezó siendo un único producto, una referencia, y hoy en día ya contamos con seis referencias. El año pasado incorporamos lo que fueron las cremas, en dos texturas, rica y ligera, y hoy en día tengo el agrado, el placer y el honor de presentar esta nueva crema hidratante con el agregado de la fotoprotección, un FPS de 50 más, que la finalidad de la crema es reparar lo que es la barrera cutánea justamente alterada, brindando una hidratación de 72 horas, también recargando al 100% lo que es la pérdida de agua inducida por la radiación ultravioleta, y, por supuesto, protegernos frente a la radiación solar con una fotoprotección de amplio espectro UVA y UVB. O sea, va a ser un gran aliado para nuestro día a día. Exactamente, aparte es una textura muy linda, es una textura muy fluida, es hipoalergénica, no contiene fragancia, por lo que lo podemos indicar en cualquier tipo de piel, incluso en cualquier edad, ¿verdad? Porque no tenemos rango de edad para poder utilizarla, la podemos indicar como primer producto en una rutina de skin care, tal vez porque es muy completo, o incluirla en cualquier otra rutina, que ya esté tal vez un poquito más establecida, pero podemos incluirla también. Como decías, tiene varios productos, ¿no? Esta línea que van justamente de la mano de mejorarnos la calidad de la piel y la hidratación. Exacto, y los activos que contiene este producto son los que nos garantizan justamente esta hidratación por 72 horas y esta recuperación de barrera, los minerales que tiene esta línea en particular, bueno, el escualeno, las vitaminas. Tantos años de investigación, razones vano. Exacto. Doctora, ¿qué importancia tiene adquirir y poner en nuestra rutina de estos productos? Bien, lo que hablábamos todo de fortalecer el rol de la barrera de la piel, el uso diario de hidratante es súper importante, es uno de los pasos más importantes de la rutina, la limpieza, la hidratación y la protección. Entonces, también poder combinar estas dos cosas, la hidratante con la protección solar, que es fundamental, bueno, nos facilita un poco el día a día, pero es súper importante eso, la hidratación. Muchas veces tienen pieles grasas y no utilizan hidratantes por eso, pero incluso las pieles grasas pueden estar deshidratadas. Entonces, cumple no solo el rol estético, sino también la prevención del cáncer de piel con la fotoprotección. Bien, como siempre decimos, acudir al dermatólogo de confianza, hacer una consulta, pero está bueno como base esto de cuidar la hidratación de nuestra piel, como apilar. Sí, nosotros podemos muchas veces armar como rutinas en base a otras cosas y otras necesidades, pero siempre cumplir limpieza, hidratación y protección, con eso ya estás, como mínimo, como para ser un alumno ejemplar. A las dos, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Hasta la próxima. Muy bien, y yo los invito a ustedes a...